Bandai Namco nos ha dado la oportunidad de jugar a las primeras horas de One Piece Odyssey, el nuevo JRPG que adapta a las aventuras de los piratas del sombrero de paja capitaneados por Monkey D. Luffy. Concretamente hemos podido jugar unas 4 horas a la versión de PC, lo que nos ha permitido descubrir cómo empieza la aventura y familiarizarnos con las mecánicas de combate, la exploración y muchos otros aspectos. One Piece Odyssey está basado en el exitoso manga de Ichiro Oda, pero el argumento del juego es completamente nuevo y nos lleva a conocer localizaciones y personajes creados para la ocasión por el propio autor, pero ojo porque pese a esto se las han ingeniado para incluir secciones que siguen los acontecimientos de la obra, pero de una forma bastante particular. Os lo contamos en estas impresiones de One Piece Odyssey. Mientras navegaban por el Grand Line, la tripulación del Thousand Sunny se ve sorprendida por una misteriosa tormenta. Cuando abren los ojos descubren que han naufragado en una isla conocida como Wafford y con el barco para el arrastre no van a poder abandonarla con facilidad. De esta manera, Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Frankie y Brook empiezan a explorar y no tardan en descubrir que en la isla tienen lugar acontecimientos muy extraños, pero también que es el hogar de incontables criaturas, grandes tesoros y dos nuevos personajes creados para la ocasión, Lim y Adio. Para un grupo de curtidos bucaneros esto no supondría ningún problema, pero poco después de empezar la partida el grupo pierde sus poderes y vuelven al nivel 1, literalmente, así que además de escapar de la isla tendremos que restaurar las habilidades del grupo si queremos tener alguna posibilidad de supervivencia. Para hacerlo debemos hallar una suerte de cubos que sumergen a los protagonistas en sus recuerdos del pasado, llevándonos a visitar localizaciones conocidas y a enfrentarnos a viejos enemigos, así que la nostalgia y el fanservice están asegurados. Bajo esta premisa se presenta One Piece Odyssey, un título que a nivel jugable sigue la fórmula de los JRPG clásicos mezclando combates y exploración con gestión de equipo y mecánicas de crafteo. Empecemos hablando de los enfrentamientos. Son combates por turnos de los de toda la vida, pero con algunas ideas bastante curiosas. En los combates participan 8 miembros de la tripulación, con 4 tomando un papel activo y otros 4 en la retaguardia. Sin embargo, podemos alternar entre ellos en cualquier momento y, de hecho, lo vamos a hacer constantemente, pues en lugar de desarrollarse en un entorno fijo, por así decirlo, los combates tienen lugar en 4 zonas que representan la posición de cada personaje activo. Es decir, que si tenemos a Luffy, Zoro, Nami y Usopp, en cada una de las posiciones puede haber uno o más enemigos. Como ya estaréis imaginando, esto supone que dependiendo de la situación, quizás nos interese mover a un personaje a otra posición, quedarnos en el sitio y realizar un ataque a distancia o cambiar al personaje por otro de la retaguardia más efectivo. Porque fiel al estilo de los JRPG, en One Piece Odyssey tenemos un sistema de fortalezas y debilidades al estilo piedra, papel y tijera. No solo eso, los ataques también pueden tener un elemento como fuego, rayo o hielo. Así que en todo momento debemos tener en cuenta tanto la posición como el tipo y el elemento de nuestros ataques. Además de esto, en ciertas ocasiones se activan lo que el juego llama escenas dramáticas. A grandes rasgos, son situaciones en las que se nos propone un objetivo durante el combate, como acabar con un enemigo o con un personaje concreto, curar el estado negativo de un aliado, evitar que un enemigo escape, cosas así. Si lo cumplimos, obtenemos un bonus de experiencia. Sobre el papel seguro que suena un poco enrevesado, pero a la hora de la verdad se le pilla muy rápido el tranquillo. Y por supuesto, contad con que cada personaje está fielmente representado y cuenta con ataques especiales que son un reflejo de sus poderes y habilidades. Nos ha gustado mucho el estilo cinematográfico de las escenas que se activan cuando los ejecutamos. Lo que no nos ha gustado tanto es la dificultad, al menos en estas primeras horas, pues todos los enfrentamientos, jefes incluidos, nos han parecido insultantemente fáciles. Como decimos, son las primeras horas y existe la posibilidad de que esto cambie, pero en ningún momento hemos estado contra las cuerdas ni remotamente cerca de estarlo. En lo relativo a la exploración, One Piece Odyssey también sigue el patrón de los JRPG clásicos. Al explorar podemos toparnos con objetos, cofres de tesoro y enemigos con los que al entrar en contacto dan comienzo a los combates. Nada de encuentros aleatorios, por suerte. En todo momento controlamos a un miembro de la tripulación, pero podemos intercambiarlo por cualquiera de los demás, algo que haremos a menudo, dado que cada uno cuenta con habilidades de campo únicas. Por ejemplo, Luffy puede estirar sus brazos para alcanzar lugares alejados, Zoro puede usar su katana para romper puertas metálicas y Chopper puede colarse por espacios reducidos. El diseño de niveles nos ha parecido un tanto pasillesco, al menos durante estas primeras horas, y eso también incluye las mazmorras, donde nos hemos topado con algunos rompecabezas de extrema sencillez. En último lugar, queremos hablar del apartado audiovisual, que recrea con mucha fidelidad y estilo cel-shaving a los personajes y habilidades de One Piece, es un juego con colores muy vivos que entra con facilidad por los ojos. Hay algunas animaciones faciales un tanto bruscas, pero en general la parcela visual nos ha convencido. Y lo mismo podemos decir de la banda sonora, compuesta por el legendario Motoi Sakuraba, dándole un toque muy épico, muy JRPG, tanto a los combates como a la exploración. Y hasta aquí nuestras impresiones de One Piece Odyssey, un juego que apunta maneras y sin duda hará las delicias de los fans de los piratas del sombrero de paja. Estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC el 13 de enero de 2023.